Después de los hechos que se han suscitado en el metro, Claudia Seinbaum considera que estos son fuera de lo normal, por lo que la Guardia Nacional estará operando en el metro a partir de este día. Han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Por esta razón, el día de ayer por la tarde, me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto solo nos deja ver su hipocresía, porque en 2018, cuando era candidata, mencionaba que el problema del metro era la opacidad, frivolidad, corrupción y abandono. El tema del deterioro del metro es la opacidad. Uno podría caracterizar al actual gobierno con frivolidades, corrupción y opacidad. Se subió la tarifa de 3 a 5 pesos. ¿Dónde está el fondo del metro? No se sabe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que lo que existe en la ciudad funcione bien. Y ahí tenemos que invertir muchos miles de millones de pesos para poner el metro a tono. El metro va a cumplir 50 años de edad y tiene que ser el mejor metro. Y eso es lo que vamos a hacer. Y también vamos a cuidar el tema de la seguridad. Y hoy, nuevamente la línea 3 está evidenciando la falta de mantenimiento al metro. ¿Qué está pasando con el presupuesto del metro? ¿A dónde se destina ese dinero? ¿Qué está pasando con el presupuesto del metro? ¿Qué está pasando con el presupuesto del metro? ¿Qué está pasando con el presupuesto del metro? ¡Gracias!